Que cosas tan tristes que tiene la vida El dinero no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo Llama de un fulano se está enloqueciendo Ya cumplo tres años buscando trabajo Me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo Matando mosquitos, persiguiendo ratas O desactivando minas, quiebra patas Yo pego botones y cambio bombillas Cuido pensionados y hago mascarillas Le tiro las cartas, le leo el tabaco Le tiño el cabello y le afeito el sobaco Mira, ven Y pa' la feria De los ideales Ey, ey Le busco un perdido, le celo a la esposa Y si está aburrido le consigo moza Consigo entrevistas, invento disculpas Yo le hago la fila, le pago la multa Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero Le saco los gases, le limpio el reguero A maestro, pulgar, monos y elepantes Entreno tortugas, preparo purgantes Le tengo el remedio para la diarrea Con tal que me paguen, hago lo que sea Me ofrezco de sapo pa' un experimento Me cierro en la jaula de un león hambriento Y si quieres, te quito la novia Y de gratis, papá Ey, ey Yo pongo condones, hago lo que sea Me lanzo amarrado, hago lo que sea Me ofrezco de sapo, hago lo que sea Me agarro a mordiscos, hago lo que sea Por necesidad, hago lo que sea Me lanzo en pelotas, hago lo que sea Yo le hago la fila, hago lo que sea Con tal que me paguen, hago lo que sea Yo pongo condones, hago lo que sea Me lanzo amarrado, hago lo que sea Me ofrezco de sapo, hago lo que sea Me agarro a mordiscos, hago lo que sea Por necesidad, hago lo que sea Me lanzo en pelotas, hago lo que sea Yo le hago la fila, hago lo que sea Con tal que me paguen, hago lo que sea Yo le hago lo que sea Yo le hago lo que sea Yo le hago lo que sea